Vamos a dar paso a una sección que estamos retomando en el día de hoy con mucha alegría y sobre todo los oyentes yo creo que se van a poner pero a la mar de felices y es que vamos a tener y tenemos con nosotros aquí en el estudio del programa Principios de Éxito a Miguel, Miguel Ángel, buenos días de InfoES, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal, Fran? Ya te echábamos de menos. Sí. Sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, mucho trabajo pero muy bien todo. Qué bien, pues nada, tú siempre nos traes noticias acerca de la tecnología, de esta cosa que es que avanza de una manera impresionante, es alustinante. Va avanzando a pasos gigantados y vamos a hablar un poquito pues de un terminal que estoy probando ahora mismo que es el HTC One M9 que está, la verdad que está bastante bien, a unos 550 euros, la verdad que es un booking cine, es un terminal que está muy bien, hecho de aluminio con una cámara de fs megapíxeles, pero en sí lo que quería comentar… Hablaría, por ejemplo, al iPhone 6 sería de la gama del iPhone 6. Sí, de la gama del iPhone 6, de la gama del LG G4, de la gama, por ejemplo, del LG G4, del Samsung Galaxy S6, de esa gama. Lo que pasa es que HTC tiene como unos desatinos, tiene una capa que es muy, muy buena, que es una capa de presentación que hay por encima de la capa de Android muy, muy buena, pero tiene un procesador que ha tenido varios problemas, se calienta mucho, se recalienta bastante, entonces ha tenido bastantes problemas en lo que es la distribución del procesador aunque agargaron. No pueden cambiarlo porque ya está montado en todos los sistemas, en todos los terminales, y entonces ahora cambiarlos, de hecho LG lo que ha optado es por tener un procesador de una gama más baja porque se calienta menos, y Samsung lo que ha hecho ha sido que ha montado su propio procesador. Ajá. Pero bueno, la verdad es que este es un terminal que está bastante bien y es digno de comprar. Vamos a dar un… Y el precio está muy bien porque… 550, sí. Claro, están rondando los 800-900 euros. Sí, lo que ha tenido con el tema del calentamiento, aunque está ahora, pues software están intentando, pues, apaliar ese problema, pero todavía se calienta un poquito. Lo que pasa es que es un terminal que está muy bien, tiene una cámara que está muy bien. Lo que pasa es que tienen como… en el social media de HTC parece que tienen como desatinos. Hay veces que cuando tú haces una foto con un terminal, con un iPhone, por ejemplo, pone foto tomada por un iPhone o, por ejemplo, una foto tomada con un LG, foto tomada con un LG. Pues se han sacado otro terminal, que es el M9, con un procesador que está mejorado, que se calienta menos, que es de color… el dólar de una edición especial. Y entonces han hecho una fotografía y la han subido a las redes sociales diciendo este es el nuevo HTC One, Gol, y pone abajo, foto hecha con un iPhone. Entonces, el tema es que yo no sé en la gente social media qué es lo que hace. Madre mía, yo soy jefe y le despido. Yo no sé qué es lo que pasa en HTC, que no sé cómo llaman el tema de social media, pero está muy mal entre eso y el que se dejó el iPhone perdido. O la culpa a lo mejor es de los jefes, que no han dotado de teléfonos adecuados a la gente, porque claro, le saca la foto con el iPhone. Es que claro, el tema es que tu director de social media usa un iPhone. Entonces, es como no creo en el producto. Ha quedado, por suerte en España… Oye, imagino que habrá habido un mogollón de comentarios. Sí, claro, claro. Esa noticia ha tenido mucha repercusión. La verdad es que sí, ha tenido mucha repercusión y la gente contestando, diciendo, está muy bien, ¿y qué iPhone usas? ¿El 6 o el 6 Plus? Entonces, ha tenido mucha repercusión. Yo creo que se lo han tenido que dejar, a lo mejor las personas que están ahí no son personas muy versadas en el tema, ¿no? Digo, de las redes sociales, porque ese tipo de detalles… O sea, la gente que maneja redes sociales bien, los community man, son personas que se supone que saben de eso, así que… Sí, pero no sé… Yo no sé qué habrá pasado entre mamalinas, pero va a tener que costar caro al muchacho que lo haya hecho. Y también, esto es un doble efecto, como todos sabes que está todo tan medido… A lo mejor lo han hecho cosas. ¿Quién dice, bueno, si tú buscas en Twitter o en Google la palabra iPhone… Se aparece HTC. ¿Qué te aparece? ¿Te aparece HTC o, por ejemplo, apareces HTC One M9 versus iPhone? Y han dicho, bueno, pues esto es lo que más se busca, no lo sé. Puede ser de todo el efecto. A lo mejor estamos nosotros criticando lo que pareciera un error y lo han hecho a posta. Pero que es una campaña de marketing. No, imagínate, ¿no? Claro, no sabemos en sí. Por suerte en España tenemos… El grupo de comunicación de HTC está bastante bien. De hecho, ahora la persona encargada de los préstamos es Ana Martínez, que la conocemos de haber trabajado para Nokia y la verdad es que es una exquisitez para el tema de préstamos. Cuando hablas de los préstamos, ¿a qué te refieres? Sí, sí, a las compañías o a los grupos sociales como, por ejemplo, InfoES o demás canales, que las compañías no prestan terminales. Realmente no es HTC quien te presta, es la compañía de comunicación que tiene HTC, que es la que te presta el terminal para hacer tú… Por eso es que lo tienes tú, que tú lo hayas comprado, ¿no? Claro, claro. ¡Anda, claro! Estoy en los cuantos nomás que tengo en casa, imagínate. Entonces, ahora está Ana Martínez, que la verdad es que… Buena gente, ¿no? Sí, un trato exclusivo. Un saludo desde aquí. Un saludo a Ana Martínez. Vamos a hablar de Periscope. Es una aplicación… Periscope, wow. Eso hace un link a Twitter y ahí directamente sería un directo donde la gente te puede hablar un chat en directo, te pone carajoncitos como que le gusta esto y se mantiene solo 24 horas el vídeo. Entonces… O sea, si no lo ves en 24 horas, desaparece. Claro, si 24 horas no lo ves, pues desaparece. Vamos a hacer ahora una prueba mientras que… Wow, vamos a hacer un directo ahora por Periscope. Todos los que nos están escuchando en la radio, pues se pueden conectar ahora a Periscope y buscar la cuenta de InfoES, imagino. Y desde ahí, arroba InfoES, arroba InfoES, búscate ahí en Twitter y nos vas a poder ver en directo. A ver, yo te voy a… voy a intentar aquí con mi iPhone 6 competencia de HTC. A ver qué… En la radio… ¿Tú qué usas? Un Samsung. Samsung, bueno. Samsung, Samsung. ¿Está bien, no? Sí. Sí, sí, está muy bien, está muy bien. Sí, como una persona que compra eso, ¿estás satisfecho o no? Sí, totalmente. ¿Satisfacción de consumidor bien? Sí, sí. Ah, bueno, no hay problema. Pues entonces a ver qué nos vas a manejar allí. Pero estás en la radio, así que sigue hablando, ¿eh? Sí, sí, Miguel. Yo entiendo, o sea, los hombres no podemos hacer dos cosas a la vez, ¿no? Al mismo tiempo dicen que no podemos caminar y mascar chicle. Pero bueno, tenemos esa prueba que se quiere hacer allí, pero ahí lo vamos a estar trabajando. Bueno, me parece que no tengo internet. Me parece que va a ser una prueba fallida. Bueno, pues entonces lo hacemos en el próximo, no hay problema. Bueno, lo dejamos, no pasa nada. Y bueno, hablamos de esto, de la aplicación de Bill Scott, que está bastante bien, sobre todo para la gente que lleva canales o foros o páginas web, para que la gente sepa tu día a día que haces, pues por ejemplo, ahora estoy en la radio. Igual que lo hacías en Twitter, que decías, pues ahora voy para la radio a RTC a hablar de tecnología. Pues ahora estoy editando un vídeo. Pues ahora voy a hacer un concurso y tal. Eso, pero en directo. Entonces vas hablando, la gente te va preguntando en qué radio es, a qué horas es. Sí, porque hay una cuestión compulsiva, ¿no? Por estar informado de lo que pasa a última hora, ¿no? Sí, sí, claro. Es la sobreinformación. Entonces, ¿qué pasa? Que lo bueno que tiene esta red es que en vez de ser un tuit o un post de Facebook, esto lo que hace es que es un directo. Entonces, sabes que ahora mismo estás en directo. Además tiene otra cosa que es, si yo dentro de dos horas me pongo a verlo, eso que ya se ha emitido, no puedo parar la pausa ni para atrás, tengo que verlo en directo, completo. Y si me salgo, entro otra vez desde el principio. O sea, ahí no hay que hacerlos muy largos, aunque hay gente que hace una hora. O sea, entras otra vez desde el principio. Pero eso está hecho a posta, ¿verdad? Claro, para que lo veas entero. Que lo veas entero y si lo puedes ver en el momento, mejor. Claro, mejor, porque puedes interactuar con la persona y mejor te puedo preguntar. Si lo hubiéramos hecho en directo, ¿en qué radio estáis? ¿Cuál es el dial? ¿Dónde me puedo meter? Entonces te van haciendo preguntas y tú vas contestando. ¿Y tiene un chat o...? Sí, sí, claro, tiene un chat. Mientras tú lo estás visionando, puedes escribir a la persona de tu cuenta, porque está enlazada a la cuenta de Twitter. Tienes que tener Twitter. Muy bien. O sea, que es una aplicación que es de Twitter y está bastante bien. ¿Y está teniendo...? Sí, la verdad es que sí, está teniendo bastante repercusión, sobre todo para los canales de YouTube, que mucha gente nos pregunta, ¿cómo grabes un vídeo? Entonces, mientras que estás preparando el vídeo, estás en directo. Pues estoy preparando la cámara, estoy preparando el trípode, ahora voy a empezar a emitir, pues ahora estoy editando un vídeo. La verdad es que tiene bastante repercusión. Bueno, salió para iPhone, como siempre, que siempre sale todo primero para iPhone, acaba de salir para Android y para Windows Phone está pendiente. De hecho, para Windows Phone hay una aplicación que se llama Telescope for Periscope, que te permite ver los vídeos, pero no te permite emitir. O sea, podrías seguir a la gente, chatear, pero no te permite emitir. Bueno, muy bien. Pues es una nueva aplicación Periscope. Vamos a ir probándola. Sí, vamos a hablar de Apple Music, de Spotify, Miss Radio, aplicaciones de streaming de radio, de música, que están ahora en competencia porque la más famosa es Spotify, pero ahora ha venido Apple Music con mucha fuerza, con mucho dinero. Y vamos a ver porque puede ser una fuerte competencia de Spotify. Está Miss Radio, que es de Lumia, de Microsoft, de Nokia. Pero claro, ahí se basa en los cantantes. ¿Quién tiene todos los cantantes? Por ejemplo, hay cantantes que solo están en una base de datos. O sea, por ejemplo, en Madonna, Michael Jackson, se están en todas. Pero por ejemplo, hay un cantante, por ejemplo, a mí me gusta Marcos Barrientos y solo está en Spotify. Entonces, claro, dices tú, bueno, me gusta Apple, yo tengo un iPhone, me gusta utilizar la plataforma Apple Music, pero claro, si no puedo escuchar a Marcos Barrientos porque solo está en Spotify, me voy a ir a Spotify. O sea, que la lucha ahora es por saber quién tiene más, ¿no? Lo que pasa es que se están cogiendo los grandes. Por ejemplo, creo que la de los Beatles estaba solo en Miss Radio, luego se pasó a Spotify y no sé, ahí está en la lucha. Y ahí imagino que la cosa es lo que tú dices, el tema económico, los derechos de autor. Los derechos de autor para decir, bueno, quédate en exclusividad, porque hay gente que dice, no, no, yo estoy en las tres plataformas, y hay gente que dice, no, no, quédate en exclusividad en mi plataforma, que te va a dar más caché, porque claro, es un iPhone, entonces ahí es un estatus, y yo creo que ahí es donde está la lucha. Hombre, Spotify está muy fuerte, lo que pasa que Apple Music, claro, con Apple nunca te puedes saber lo que puede pasar. Es el gigante goleán, ¿no? Claro, puede sacar cualquier cosa y comprar todo, yo no sé, es que es muy... Claro, imprevisible por un lado, pero por otro lado complicado. Claro, no se sabe. Bueno, va a dar un pequeño tic, vamos a hablar después de un concurso y de una aplicación, va a dar un pequeño tic para gente que me pregunta, a ver, yo hago fotografías con mi móvil, pero claro, luego se me rompe el móvil, cambio de móvil, no tenía tarjeta microSD, y ¿dónde están mis fotos y mis vídeos? Vale, pues hay una aplicación que se llama Dropbox, se escribe así, D-R-O-P-B-O-X, Dropbox, te la instalas y te vas a configuraciones y dices, todas las fotos que se hagan con este terminal, todas las fotos y todos los vídeos que se hagan con este terminal, y todas las fotos y todos los vídeos que me envíen, que suban directamente a la nube, solo cuando tenga Wi-Fi, para que no te quite los datos. Entonces, todo lo que tú hagas con tu smartphone, tus fotos, tus vídeos, cuando llegas a casa se conectará Wi-Fi. Y solito, solito en todas. ¿Qué pasa con esto? Que mañana se te rompe el móvil, se te cae, te cambias de móvil, se rompe la pantalla, cualquier cosa, comprarías un teléfono nuevo, te estarías la aplicación de Dropbox con tu usuario y contraseña, y te dirás otra vez todas las aplicaciones. Pero Dropbox te da unos mega limitados. ¿50 gigas? Sí, creo que está 50 gigas. 50 gigas son tela, eh, para almacenar fotos y almacenar vídeos. Lo bueno de esto es que... La última vez que descargué mis fotos tenía 900. Vale. Lo bueno de esto es que... De unos tres días. Claro, lo bueno de esto es que la fotografía está en la mejor resolución. Cuando tú haces una fotografía, la fotografía de estos terminales se hace en 2K, 4K. Los vídeos son diferentes, pero las fotografías tienen una resolución muy alta. O sea, ¿qué pasa? Que esta fotografía la compartimos en redes sociales. Ya hemos partido la fotografía. Ya la fotografía ni tiene una resolución buena, ni se puede... Sobre todo en Twitter, ¿verdad? En Twitter te baja... Twitter, WhatsApp, Telegram, Facebook, todo lo que hace es que comprime la fotografía. Entonces cuando alguien hace una fotografía, pásamela por WhatsApp, ya no es la fotografía original. Ya esa fotografía no se puede, por ejemplo, imprimir, no se puede hacer... Incluso los vídeos también los comprime. Claro, entonces, de esta manera tendrías la fotografía en el estado original, claro. En tamaño real. La fotografía de 4 o 5 megas. Bueno, vamos con un pequeño sorteo que hemos traído. Hemos traído un altavoz Bluetooth. Te propongo hacer el sorteo, si quieres, porque en 4 minutos tenemos la sección ya de Tatiana. Te propongo hacer el sorteo a partir de las 2. Vale, vale. ¿Te parece? ¿Pero les ponemos la mire en los labios? Sí. Vale, vale, vale. Claro. Sí, sí, sí. Pues eso es un... Da un anuncio. Es un altavoz Bluetooth. Madre mía, yo... Se lo voy a describir. Yo quiero concursar. Azul metalizado como el coche de Ricky. Está espectacular. Explícanos. Bueno, lo que tiene esto es que se empareja con tu smartphone a través de Bluetooth. Entonces, tú tendrías tu smartphone en tu bolsillo. Y este altavoz lo tienes, por ejemplo, en la cocina. Estarías escuchando la música que tiene en tu smartphone. ¿Te llaman por teléfono? Pues podrías contestar directamente desde el altavoz y hablar directamente como manos libres. Entonces, otra cosa que tiene bueno es que no puedes... Pero es que es bonito, tío. Sí, sí. Encima pequeño. Es que es pequeño. Lo está usando solo con una mano, pero tiene potencia, ¿eh? Sí, sí, tiene bastante potencia. Y si quieres, por ejemplo, bueno, no quiero gastar mi smartphone, puedes meter una tarjeta microSD con música y ya tendrías ahí tu música. Autónomo. Sí, es autónomo. Y se carga entonces. Sí, se carga. Te habla también. Sí. Bueno, se carga con un cargador normal, microSD. Tiene también una entrada jack para los auriculares. Pero está muy bien porque emparejas el teléfono y quieres escuchar música y no tienes que estar con cascos. Tú, mientras que estás en casa cuidando de los niños, la mujer limpiando, pones el altavoz encima de la mesa y vas escuchando la música. Tiene también radio FM. La verdad es que es bastante completo. Tiene un micrófono. Te llaman por teléfono. Bueno, descuelgas desde aquí y hablas directamente y piensas que estás barriendo, limpiando o haciendo cualquier cosa. La verdad es que está bastante bien. No, no, es la caña. Es la caña. O sea que está genial. El altavoz es Bluetooth, como hemos dicho, Bluetooth speaker. La gente lo va a poder... O sea, ¿a quién se lo vamos a regalar? Pues a las dos. A las dos de la tarde lo decimos, ¿no? Claro, a estar atentos. Madre mía. Porque vamos a hablar de esto y de la aplicación oficial para Android de punto de encuentro. Madre mía. Pues entonces yo creo que aquí vamos a hacer un impas para poder estar recibiendo también a Tatiana Luis. Y seguimos con más noticias después a partir de las dos de la tarde con InfoES y con Miguel Ángel que está con nosotros. Perfecto. Continuamos aquí en Principios de Éxito.